Llega a Carlos Paz teniendo en cuenta, y se lo contábamos esta mañana, que rige una alerta meteorológico de carácter amarillo para todo el centro de la República Argentina que involucraría un desmejoramiento del tiempo con la probabilidad de tormentas, ráfagas de viento, actividad eléctrica y caída de agua y granizo. Esto decía esta mañana el servicio meteorológico. Por ahora no da la sensación de que ello vaya a ocurrir en Carlos Paz. Veremos si en las próximas horas se produce el cambio y definitivamente las condiciones varían de acuerdo a lo que decía el servicio meteorológico. Vamos a comenzar con el desarrollo de todos los temas, en este caso para hablar puntualmente de la puesta en revalorización y la refuncionalización de la plaza del barrio Las Rosas Norte en el sector del acceso sur de Carlos Paz. Estamos valorizando un lugar importante del centro vecinal Las Rosas Norte para nosotros trabajar con los vecinos, con las instituciones educativas del barrio, también con las juventudes, hace un trabajo interárea. Y bueno, obviamente hay una intervención novedosa en pintar, hace una actividad también entre la comunidad de Villa Carlos Paz. Y con este resultado, con nuevos juegos. Y bueno, seguimos sumando espacios, seguimos profundizando inversiones, pero sobre todo destacar el trabajo del centro vecinal, y la persona de Horacio Perotti, que realmente trabaja y gestiona mucho el centro vecinal. ¿Y también se han incorporado nuevas luminarias por la seguridad del barrio, también en un pedido de los vecinos? Sí, así como vivimos trabajando en Ilumina 2, que tiene que ver con potenciar un 50% más la ciudad, en lo que hace a la iluminación ya existente, también un trabajo que se complementa con los espacios verdes y las plazas de la ciudad, fue una prioridad de este barrio en lo que hace el presupuesto participativo, y también en la implanta de la nueva gestión del centro vecinal, y bueno, hoy ya es una realidad. Bien, invitar a los vecinos a acercarse y a cuidar este espacio. Invitar acá a la esquina de Paraguay y Juan Kepler a disfrutar de este espacio, se ha revalorizado para el disfrute de toda la familia. Entonces contanos, fue todo un desafío plasmar esta obra acá en las paredes de la plaza, vos ya te dedicabas a los murales. Sí, la verdad que sí fue un desafío, y estuvo bueno el desafío, porque es la primera vez en realidad que yo lo hago haciendo en un muro, digamos. Siempre dibujé en hoja, y la verdad que de muy chico se me da esto de dibujar. Nunca estudié, nunca, o sea, lo que es el arte, lo tengo en mí, digamos. Claro, es algo que te gusta. Claro. ¿Y a esto que te parece de hacerlo colaborativo, que todos los vecinos vengan, hagan su intervención? La verdad que me parece genial, porque también me ayuda a ver el tema del, digamos, del compromiso de uno mismo, y digamos, del poder terminar este gran trabajo, digamos, que me da mucho resultado después de terminar en el color, digamos, como vemos. Claro, ahí se ve la diferencia. Ahí se ve la diferencia. La temática ambiental, de la educación. Tal cual, también, por el tema de los niños, de la educación también me gusta, me gusta el proyecto. Bueno. ¿Era un pedido de los vecinos esta refusionalización y puesta en valor? En realidad, más que un pedido, era un anhelo. Fueron muchos años que queríamos lograr una plaza linda, y bueno, al fin llegó, y llegó con más de lo que uno creía que iba, la verdad que estábamos muy felices. Bien, contanos, bueno, ¿tienes jueguitos para los chicos, un espacio para hacer una merienda, un mural? Exacto, sí, sí, es para, digamos, funcional, porque es para todas las edades, los más grandes, las mesas, por ahí los chicos que estudian, vienen al mediodía, se sientan, y ahora van a tener mural para ver, y bueno, y los chicos también, para disfrutar en los juegos. Hacía falta, hacía falta todo esto. ¿Y qué me decís esto de la participación, de que también los vecinos sean parte de la creación de este mural, y aporten su granito de arena? Bueno, eso es terminar el ver plasmado todo esto, y bueno, ahora queda la otra parte, que es cuidarlo, que ese sí va a ser el trabajo de todos los vecinos, cuidarlo para que no vengan y lo vandalicen y todo eso, que, gracias a Dios, es un barrio que en ese aspecto cuida mucho las cosas, espero que así siga. Muy bien, cambiamos de tema, saben ustedes que en el mar...